Un abrazo cariñoso de parte de Clarita y bueno, vamos a estar nosotros también muy al frente y pues por fortuna tenemos aquí un gran equipo en cabeza de Claudia que va a estar también muy muy pendiente de todos los temas. De nuestra parte, toda la disposición. Nosotros hemos querido trabajar con los 37 municipios independientes del tema político. Creo que eso se ha visto, se ha sentido. En prácticamente todos los programas lo hacemos con todos los municipios. Obviamente cada municipio tiene particularidades y requiere atenciones de diferente índole pero digamos que aquí tenemos claro que es un gobierno de todos los huilenses y el tema político por supuesto que hace parte de todo este andamiaje pero aquí el tema central es llegar a la comunidad en general y trabajar con toda la sociedad. Tenemos una agenda supremamente llena de actividades para todos los grupos poblacionales infancia, adolescencia, jóvenes, adultos mayor, población con discapacidad, todos culminando Dios mediante con la celebración de Navidad. Es un momento muy oportuno de reunirnos con ellas para contarles lo que estamos haciendo y sobre todo para ofrecerles, dadas las instrucciones de nuestra gestora y del señor gobernador todo el apoyo que necesitan para sacar adelante su agenda social. Y agradecerle a la gobernación y a la oficina de asuntos sociales de la gobernación en cabeza de la doctora Claudia y todo su equipo porque realmente la idea es consolidar todos estos proyectos sociales que hemos venido realizando en este año y medio de administración y seguir trabajando de la mano de la gobernación porque obviamente si trabajamos unidos vamos a llegar a más población y vamos a generar un impacto mayor. Un saludo muy especial a nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán a la gestora social, a la doctora Clarita a todo el equipo de gestión social del departamento agradecerles por este segundo encuentro de gestoras sociales muy importante para nosotras donde nos explican y nos invitan a participar activamente en las diferentes actividades en los diferentes programas. Gracias.